Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos con el siguiente reportaje de las noticias más impactantes. El negocio de Giovanni Fuentes Ramírez, que se encuentra preso hoy en Estados Unidos con el tráfico de drogas, prosperó con la ayuda del exgobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Nueva York ha señalado por Fuentes que Giovanni Fuentes Ramírez fue una parte clave del narcoestado de Honduras que involucra el trabajo de Hernández con policías militares y políticos durante la revisión de fotos y contactos extraídos de los celulares que le fueron confiscados en aquel entonces a Fuentes Ramírez. Durante su arresto en marzo del año 2020, así como la de su hijo, se pudo establecer que entre su contacto estaba el correo electrónico y el número de teléfono de Juan Orlando Hernández, el cual coincidía con una solicitud de visa realizada en el año 2011. Giovanni Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, fue policía para luego dedicarse a las inversiones mercantiles en la región norte. Sus inversiones se concentraban en la construcción, maquila, transporte y el sector agrícola. Pero detrás de esos negocios a Fuentes Ramírez siempre se le vinculó con los Rivera Maradiaga, más conocidos como los cachiros, el cártel de Sinaloa, policías y militares, igual que políticos, a quienes sobornó con grandes cantidades de dinero a cambio de protección. Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua por la justicia norteamericana, es un expolicío hondureño, dueño de empresas en el sector norte del país y con inversiones en la construcción, maquila, transporte, producción agrícola, madera, además en la generación de energía limpia. Recordemos así que la estructura que tenía el cartel de Juan Orlando Hernández Alvarado, convirtiendo a Honduras en un narcoestado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York había condenado al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a 30 años de prisión, más cadena perpetua, y se le ordenó con fiscales 151.7 millones de dólares por distribuir toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Según la sentencia, Fuentes Ramírez cooperó con políticos hondureños de alto rango y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para operar un laboratorio de cocaína en el país y distribuirla vía aérea y marítima. Es parte de la estructura que tenía el cartel Hernández Alvarado. Miren, pues, londureños, cuando esta gente vayan a hacer alguna chavacanada con el tema de la extradición, hay que estar atentos porque esto nos dan un gato poliebre, que sería bueno, más bien, darle más poder a esa situación. ...transportaba cocaína a Miami, y según los archivos de la justicia norteamericana, cometió al menos cinco asesinatos, entre ellos a un oficial de policía a quien mató de un tiro en la cabeza, hecho que ocurrió durante un allanamiento por parte de las autoridades policiales a uno de sus laboratorios. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York amistió el día miércoles una solicitud planteada por la Fiscalía de Estados Unidos para extender el periodo para entregar la información clasificada en la acusación del tráfico de droga al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Los fiscales argumentaron que solicitaron postergar por 60 días más la fecha para entregar la carga aprobatoria. La carta solicita una extensión de la fecha del 17 de marzo del año 2023 para presentarse una solicitud bajo la sesión 4 de la CIPA para el 17 de mayo de este año. La solicitud será concedida en parte y denegada en parte, precisó el juez Kevin Castel en su fallo, aunque el documento federal no precisó cuáles son estas agencias o departamentos, que se trataría la información clasificada en poder del Buro Federal de Investigaciones FBI. Jueves, esto es la de nunca acabar, la verdad. Ya a esta altura no sabemos cuándo o si va a haber un juicio o qué está ocurriendo realmente. Sabemos que hace unas semanas el juez Kevin Castel dio como plazo para la fiscalía al 1 de marzo para entregar todas las pruebas relacionadas con el... todas las pruebas para poder que la defensa pueda conocer y tomar su tiempo para poder preparar su estrategia y eso no ha ocurrido. No se ha presentado hasta el momento ninguna prueba exculpatoria en contra del señor Juan Orlando Hernández en la corte. El día de hoy, como bien dijiste hace un momento, la fiscalía solicitó 60 días más para poder presentar las pruebas clasificadas que vendrían de las agencias de inteligencia, el FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia. Y inmediatamente, este mismo día, pues, la abogada Sabrina Schroff solicitó al juez que dicha petición por parte de la fiscalía fuera denegada. La defensa del hermanatario se opuso a esta petición de los fiscales e insistieron que los materiales deberían ser divulgados, estableciendo así los meses atrás por la justicia. En las últimas horas, el juez, asignado al caso Kevin Castel, había emitido un escrito y resolvió extender el plazo. Unos días después de culminar su segundo mandato, la justicia de Estados Unidos había solicitado su extradición y finalmente fue llevado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ayer se había declarado inocente de los cargos que se le imputan y ahora enfrenta un juicio. Estados Unidos. Desde su casa fue trasladado hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. El expresidente hondureño, quien gobernó al país entre los años 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba presto y listo para colaborar y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural. Desde su orden de captura hasta el proceso del 21 de abril, cuando se entregó a los agentes de la DEA para ser extraditado a Estados Unidos, los ojos estaban puestos en el proceso de extradición de Hernández Alvarado, que marcó un hecho histórico en Honduras al extraditar al primer expresidente por delitos relacionados al narcotráfico. Gracias por estar conectado a este canal. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te llegue la noticia más importante que ocurre en Honduras. Gracias.